Casi podemos decir que esto es mi paraíso, tío. Bienvenidos a este episodio de Detección Metálica. Hoy vamos siguiendo este camino. Me han dicho ahí abajo en el pueblo que siguiéndolo. Llegamos hasta una casa que lleva abandonada hace bastantes años. Llevo un rato ya caminando y he visto unas cuantas cosas interesantes por aquí, por este bosque. He visto un par de caleros y también he visto unas curripas, que son construcciones circulares de piedra que utilizaban antiguamente para guardar las castañas ahí y esperar a que se abrieran los erizos. Así que por aquí por esta zona tenía que haber habido bastante actividad. Vamos a ver qué encontramos. Mirad, está la casa ahí ya. Mirad, está abierta, tío. Vamos a entrar a ver qué hay por aquí. Mirad, el cuarto de baño. Qué típico encontrarse en estos abandonos medicinas, chaval. Mirad, más medicinas. Está todo como abierto, tío, como si lo hubiera revisado entero. Joder, qué mal rollo, chaval. Esto es la cocina. Está cayéndose todo el techo. Esta es otra habitación. Dios mío, tío. Huele mogollón a humedad. Huele mogollón a humedad. ¡Hostias, chaval! Está hasta la ropa aquí dentro del armario, chaval. Por cierto, qué mítico mío esto de no traerme linterna, ¿eh? Puedo intentarlo a ver con la linterna del móvil, a ver si podéis ver algo, porque no estoy muy seguro si estaréis viendo algo vosotros. Vamos. Dios, chaval, qué mal rollo. Aquí hay otro cuadro. A ver si lo alcanzo. Recuerdo escolar. Curso 1968. Vamos a dejarlo todo como estaba. Muy raro esto, ¿no? Es como si se hubieran ido sin recoger nada, tío. Más bajilla de San Claudio. No sé si os acordáis las tazas que saqué en el episodio del pueblo abandonado. Otra vez nuestra amiga botella de vino Sansón. Prácticamente en todos los abandonos nos la encontramos, ¿eh? De vez es algo muy popular, tío. Hace unos años. Otra habitación. De todo tirado por el suelo aquí. Mortero. Pilas. ¡Dios! ¿Esto es un botón? No me digas. Sí, un botón. ¡Cómo no, tío! Aquí hay otro armario y hay más ropa dentro. Lo que pasa es que está... Está todo cedido, tío. No tiene más ya. Solo son estas dos habitaciones y el baño este. Supongo que hubo un piso arriba, pero no veo la forma de acceder. Igual estas serán las escaleras para subir arriba. Esto es un antiguo granero. Aquí donde yo vivo le llamamos horro. Si os dais cuenta tiene como cuatro patitas así. Que lo levantan del suelo. Vamos a ver si podemos entrar, a ver qué es lo que hay dentro. Aunque parece bastante destruido. Va, fliparé, qué montón de botellas hay, chaval. No parecen demasiado interesantes, de todas maneras. Parecen botellas de sidra y de agua, creo. Pero es que hay toneladas de ellas, chaval. Mirad, por allá detrás también. Una de la casera. Qué mítica. No, 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 no. No, aquí no me subo. No me subo porque no sé cómo está el suelo. Me parece bastante mal. Esto es el horreo por dentro. Aquí hay como otra habitación. Oh, fijaros. Mirad esto. Estos son fuecos. Son muy típicos de aquí de Asturias. Se usan para, bueno, para andar por el campo. Son zapatos de madera. Mirad estos qué guapos que decorados están. Una chimenea. Más botellas, tío. ¿Esto qué es, tío? Están llenas de algo muy raro. Tiene como tropezones. Vaya bajón. Ay, la de Dios, de botellas. Buah, mirad esto. Flipar. El cielo de los botones, chaval. Acojona. Mira. Mira esto, tío. Que no hay. Está petadísimo. Venga, estoy flipando. Venga, mira. Pero bueno. Hostia, que hay botones aquí de todos los tipos, chaval. Hostia, mira este qué guapo, tío. Con un ancla. Flipa, tío. Aquí hay botones para aburrir. Mira qué locura de botón, chaval. Flipante, tío. Hay una cantidad de botones aquí que no lo centras. Son todos diferentes, además. Vamos a ir acumulándolos, va. Voy a ir dejándolos aquí. Venga, mira este qué pasada, chaval. Madre mía, tío. Es que me faltan manos. Me faltan manos aquí. Buah. Buah, mirad este qué pasada, tío. Es de metal. Es como un diseño de hojas, tío. Mola la de Dios, chaval. Y esto es un botón. Esto es un botón en serio. Pero bueno, vaya clavazo. Es como... Como si fuera una nuez o algo así. Azul, tío. Vaya paranoia. Hostia, este qué guapo también. Qué pasada, chaval. Es que no encuentro dos iguales, te lo juro. Mira este qué guapo, chaval. Hostia, es que molan demasiado, eh. Buah, este qué pasada, tío. Qué pasada este. Mirad qué escudo tiene. Ah, la botonaco aquí, mira. No me jodáis que no mola el diseño, eh. Es una pasada. Además, todos diferentes, eh. No es muy raro el rollo. ¿A qué se dedicarían aquí? Sería un costurero o algo así, porque... Es que además es que hay la de Dios. Es que... No sé si lo podéis aparecer en la cámara, pero es que está este armario lleno de botones. Y el suelo entero lleno de botones también. Casi podemos decir que esto es mi paraíso, tío. Otro que es una pasada, tío. Es como de cristal. Qué guapo, chaval. Algunos fliparéis con que me emocione tanto con los botones, pero es que no me jodas, tío. Hay algunos que son una puta... ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Atender! ¡Mirad esto! Una medalla de una virgen aquí. Yo flipo, chaval. Era lo que me faltaba. A ver qué pone. Sin pecado concebida. No sé, tío. Yo no lo veo, vamos. Otro dedal. Mirad, esto es de los que está cortado por arriba. Ah, tío, es que yo por mí los cogía todos, eh. Me molan todos, tío. Pero qué locura es esta, tío. Qué locura es esta. Os voy a dejarlo ya porque esto es infinito. No paran de salir botones. Voy a enseñaros lo que he sacado hasta ahora, mirad. Voy a haceros un barrido para que los veáis todos. Y luego os enseño mis favoritos. Aquí he separado todos los de metal y los dedales. Mirad este, por ejemplo, tío. Es como si fuera una nuez, pero es un botón, tío. Es una pananilla de la hostia. Y este, mirad, tío, dorado. Guapísimo también. Pesa bastante, además. Luego tenemos esta medalla de una virgen. Estos tres dedales. Este, si os fijáis, le falta la parte de arriba. Todos estos botones metálicos. Estos cuatro son iguales. Tenemos estos de las plantas. Este botón transparente que me parece curiosísimo. Este también es precioso, chaval. Parece que está hecho de cristal. Ya veis que... Mucha variedad, tío. Y todavía podría seguir, eh. Y seguirían saliendo. Bueno, los he sacado fuera del edificio para verlos a los del día. Pero, por supuesto, no me los voy a llevar. Nunca me llevaría nada de ningún abandono. Así que vamos a dejarlos otra vez dentro. Y vamos a buscar un poco con el detector de metales por este prado de aquí. A ver qué sale. Que no me quiero ir de aquí sin pasar un poco el detector. Me parece que este episodio va a salir un poco largo, eh. Vamos a llevarlo así ordenado. Para el próximo que venga, que diga meca. ¿Quién sería el loco que dejó todos estos botones aquí? Bueno, pues vamos allá a ver qué aparece. Tenemos todo este terno para mirar. Seguramente fuera de la huerta de la casa esta. A ver qué hay enterrado por aquí. A ver qué es esto. Pues empezamos bien, basura. ¿Pero qué es esto, tío? Tiene que ser muy grande para estar abajo. A mirar aquí. Se ve algo aquí. Fijaros. ¿Veis? Es hierro, parece, tío. A ver si lo conseguimos sacar. Una rodura de buey. Bueno, no está mal. Es un buen indicativo esto, eh. A ver esta. Espero que no sea basura, por favor. Porque estoy un poco harto ya de que haber basura. ¿Cómo no? Hay una cantidad de basura aquí que no lo centráis, eh. Increíble. Mirar atender. Una bala completa, sin disparar. Esto he sido yo ahora al meterle con la pala. Ahí está. ¡Uf! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mirar ahí. Creo que es la primera moneda, eh. Creo. No, pues no es una moneda. ¡Ay, Dios mío! Es un cacho de plomo, tío. Cago en la leche. Nada, que hoy no es mi día, eh. Oye, hacía tiempo que no me pasaba esto, eh. No dejo de sacar basura. Ni en el campo de abajo ni en esto de aquí, que parece un campo de manzanos. He sacado ni una moneda ni nada interesante. Solo mierda, chaval. Bueno, pues está claro que con el detector de metales hoy no es mi día. Encima se ha puesto a llover. Así que nada, os voy a enseñar un poco la basura que he sacado. Y nos vamos de aquí. Un montón de trozos de aluminio y de tubos de estos de pasta, que yo no sé por qué se encuentran tantos de estos enterrados. Este trozo de plomo, que no sé qué es. Esta herradura de buey. Y esta bala completa, que está sin detonar. ¡Ah, a todas estas! Muchas gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Ya veis que estoy un poco mejor de la garganta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!